La Máquina del Tiempo con José Laoz Y ahora qué les parece si volvemos a disfrutar con la Orquesta Liberación de Andrés de Jesús La Máquina del Tiempo Los labios calen furientos Es por eso que te dije, muy querido y al oído Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento La Máquina del Tiempo con José Laoz Es por eso que te dije, muy querido y al oído Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento La Máquina del Tiempo con José Laoz Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento Tengo miedo lo presiento Tengo miedo lo presiento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento Tengo miedo lo presiento Por ahí sí es, por ahí sí es ¡Suscríbete al canal!